Hola a todos, yo soy Pabla y hoy les traigo el Wrap Up de septiembre. En septiembre leí 7 libros, así que sin más dimora, vamos como siempre con mis estadísticas de lectura. De los 7 libros que leí, 5 de ellos fueron escritos por autores mujeres y 2 de ellos por autores hombres. Respecto a los países de los autores, uno fue un autor chileno, 3 de ellos autores estadounidenses, 2 de Inglaterra y 1 de Países Bajos. Respecto a la década de publicación, 3 de ellos fueron publicados en la década de 2020 y 4 de ellos en la década de 2010. En cuanto a los formatos, 4 de ellos fueron en formato físico, 1 de ellos fue un audiolibro y 2 de ellos fueron libros digitales ebook. Y finalmente, respecto a las temáticas, leí un libro de no ficción, 2 de novela histórica, 2 de romántica, 1 de contemporánea y 1 libro infantil. Ahora vamos con los libros que terminé en el mes de septiembre. El primer libro que terminé en el mes de septiembre se trata de La vida en una repisa por Alex Johnson. Este es un libro que yo me gané hace un par de años y que es un libro que recopila como ensayos o escritos de diferentes personas respecto a cómo organizan sus libros, cuáles son los libros que leen, este tipo de cosas. Es un libro cortito que la verdad es que no es para leer quizás de golpe, sino que es leyendo como un ensayo a la vez y qué sé yo. Hay ensayos de personas súper conocidas como expresidentes de Estados Unidos, escritores, qué sé yo. Creo que hoy vi un filósofo metrión también, no me acuerdo muy bien. Y autores súper conocidos como Rutger Kipling, donde nos hablan de cosas distintas. Me acuerdo que uno de los que más me gustó fue el de Theodore Roosevelt, ese que fue expresidente de Estados Unidos, no tengo idea en qué año no me preguntan esas leceras. Pero me acuerdo que él hablaba de qué libros recomendaba él para leer, no me acuerdo si en verano o una cosa así. Y hacía como su pseudo ensayo o algo así respecto a los libros que él recomendaba para leer. Pero la verdad es que recomendaba simplemente los libros que a ti te guste leer. Entonces contaba mucho cuáles eran sus gustos literarios y cómo él elegía libros y cómo otros pensaban que derechamente no valían la pena. Encontré que tenía algunas ideas súper interesantes respecto a que no necesariamente, o por lo menos como lo vi yo, que no necesariamente como que toda la gente tiene que leer las mismas cosas. Pero también tenía una parte que era como muy no, pero ahí está, otras literaturas basura y nadie debería leerlas. Obvio, como clásico que hay gente que le tira basura a otras literaturas. El libro que me gustó mucho fue uno que se llama Sobre los libros y cómo conservarlos de W.E. Gladstone. La verdad no recuerdo quién es esa persona, pero él hablaba sobre cómo guardar y conservar tus libros. Cómo deberían ser las repisas, de qué alturas, de qué profundidad, de qué materiales. Básicamente para cuidar tus libros y cuántos libros debería tener una biblioteca personal que eran caleta. O sea, jamás en la vida voy a alcanzar toda esa cantidad de libros. Creo que fue un libro en general con altos y bajos. Hay partes que me encontré como que me llegaban harto, como las opiniones de las personas que narraban aquí. Pero otras que encontraba que eran cero aporte o por así decirlo quizás como súper outdated. Porque son súper antiguos y como que tienen esas opiniones como muy elitistas de los libros. De las cuales uno ya hoy en día no está de acuerdo. De todas maneras creo que fue un buen libro. Le di 3 de 5 estrellas, estuvo bien interesante. Aunque el otro que me gané es este que le di hace unos meses. Que era el libro de las listas de libros. Creo que lo encontré mucho más entretenido que este. El siguiente libro que terminé en el mes de septiembre se trata de At Your Age, Eve Brown. Que es de Talia Hiebert, el tercer libro de la trilogía de las hermanas Brown. Esta trilogía de, yo diría que es romance contemporáneo. Y que en el audiolibro está narrado por Eon Butler, que me gustó mucho como narradora. Y en este caso tenemos a la última hermana de las hermanas Brown, después de Chloe y Dani. Que es Evie o Eve. Que ella como que no tiene rumbo en su vida. Ha cambiado de carrera todas estas veces. Ha cambiado de como vocación todas estas veces. Y es porque como que no quiere comprometerse a nada porque le da miedo fracasar, básicamente. Y sus papás le hacen como un ultimatum. Le dicen, sabes que tú necesitas encontrar un trabajo estable. Empezar como a escoger qué es lo que vas a hacer. Y escoger una sola cosa. Y hacer tu vida ya para tu edad. ¿Y qué hace ella? Se va a trabajar como un bed and breakfast. En un pueblo. Como chef. Pero el dueño de esta cuestión es un loco que es como súper cuadrado. Que está dentro del espectro autista, si no me equivoco. Y que al principio Eve, que es como una persona como súper libre. Que usa ropa de colores. Que no le importa que su polera diga cualquier estupidez. Como que le choca mucho. Pero al mismo tiempo, obvio que le llama mucho la atención. Entonces vamos viendo como los dos se van conociendo. Como los dos aprenden a comunicarse. A llevarse bien. Como encajan. Y como también Eve va también acostumbrándose a trabajar en este contexto. De ser la chef de este Inn o Bed and Breakfast. Es un libro que me gustó bastante. Yo creo que me gustó más que Take a Hinton y Brown. Pero creo que el que más me gustó quizás fue el de Chloe Brown. La verdad es que ya no estoy muy segura. Los tres son muy divertidos. Que también traen temas súper importantes. En este caso también el tema de que tuviéramos un personaje dentro del espectro autista. Y que lo trataran como de reflejar bien y representar bien. Creo que fue muy choro verlo. Así que en general me gustó. Muy romántico. Por supuesto con sus escenas steamy. Y que es muy entretenido de escuchar. La narradora como les digo. En mi caso fue en inglés. No sé si estos libros están en español. O si los planean sacar en español de hecho. Pero me gustaron bastante. Me gustó la trilogía. Así que feliz de haber terminado al fin la trilogía de las hermanas Brown. Y le di a At Your Age Evie Brown 4 de 5 estrellas. El siguiente yo creo que fue mi favorito del mes. Y se trata de Los Cuatro Vientos por Christine Hanna. Este como yo les dije. De hecho cuando salió en el carrito les dije. Este es básicamente mi estilo de libro. Es un libro de novela histórica ambientado en los años 30. En Estados Unidos. Entre Texas y California. En una época en la que hubo una psiquilla súper fuerte. Y se desarrollaron unas tormentas de polvo. Que generaron que las personas que vivían en el campo en Texas. No podían hacer su trabajo. Y además que se empezaron a enfermar. Por básicamente la creo que se llama silicosis. En esta historia seguimos a una mujer que se llama Elsa. Que ella siempre ha sido como súper menospreciada por su familia. Pero que eventualmente termina casándose. Y teniendo hijos. Y trabajando en el campo de su nueva familia. Y ella es súper comprometida con eso. Pero cuando empieza a pasar este problema de la sequía. De que están teniendo problemas económicos. Y que el tema del polvo está empezando a afectar la salud de su familia. Ella decide emigrar hacia California. Que todo el mundo estaba diciendo que California. Era como el mejor lugar para reempezar. Como donde había trabajo. Y que la vida es espectacular. Así que decide emigrar con sus hijos hacia allá. Y se encuentra con las dificultades del inmigrante. Que lo encontré muy escuático. Porque es el inmigrante dentro de tu propio país. Pero al ser de un estado diferente. No tenían los mismos derechos que la gente del estado al que llegaban. Entonces al ser ellos de Texas. Llegaban a California. Y no tenían los mismos derechos que las personas de California. Porque son estados distintos. Yo no sabía que eso pasaba en Estados Unidos. Es un libro súper duro. Donde vamos siguiendo como las vicisitudes a las que se enfrenta esta mujer. Elsa es un personaje pero espectacular. Como que tiene un crecimiento impresionante. Como que sale de ser una persona que está súper disminuida. Por así decirlo. A sacar su verso. Y a darle para adelante. Por así decirlo. Y la relación que tiene con su hija. También es muy bonita de leer. Porque tiene sus altos. Sus bajos. Y como Elsa nunca se rinde. Es un libro que me encantó. Le di 5 de 5 estrellas. Por supuesto. Seguramente va a ser de mis favoritos del año. Este esperaba que me gustara. Y me encantó. Christine Hanna. Porque básicamente lo hace de nuevo. Recomiendo mucho este libro. Te engancha muchísimo. Está enhorrado desde los puntos de vista de Elsa. Y de su hija principalmente. Y creo que lo hace súper bien. Así que nada. Recomiendo totalmente. Los Cuatro Vientos por Christine Hanna. El siguiente que leí. No le tenía nada de fe. Y quizás por eso le puse 3 de 5 estrellas. Y se trata de Where the Forest Meets the Stars. Que es un libro que había salido en el jarrito. Creo que hace dos meses. En digital. Y es por Glendi Bandera. Este es un libro contemporáneo. Con un pichín de... Un poquito. Pichín es poco. Un pichín de realismo mágico. Podríamos decir. O de ciencia ficción. Pero no tan así. Como que... Es como una raspadita. Le vamos a decir. Este libro se centra en una chica. Que en este momento no recuerdo su nombre. La verdad. Que ella es estudiante de doctorado. Se dedica a la ornitología. Y está viviendo en el campo. En una casa que... Básicamente hay un profesor que la rienda. Para que los cabros puedan ir a hacer sus estudios de campo. Y ella está pasando ahí el verano. Estudiando unos pajaritos. Que no me acuerdo cómo se llaman tampoco. Y tampoco sé cómo se llaman en español. Pero... Estando ahí. Llega a una niña. A esta parcela. En la que ella está viviendo. Una niña que llega sucia. Que llega con moretones. Y que da la impresión de que está perdida. Y ella se preocupa mucho por ella. Y empieza todo este tema de... Tratar de averiguar. De esta niña. Cómo es que... Llegó ahí. Qué pasó con su familia. Porque no quiere volver a su casa. Entonces nuestra protagonista. Va acercándose mucho a esta niña. Conociéndola mucho. Al mismo tiempo. La niña no quiere contarle qué es lo que le ha pasado. Entonces como que en cierto modo. Se queda media atrapada con esta niña. Sin poder como llamar a la policía. Porque la niña se escapa. Y qué sé yo. Al mismo tiempo. Su vecino. Es este cabro que... Él se salió de la universidad. Por temas personales. Problemas también de salud mental. Y que empieza como a estar con ella. En esto de cuidar a esta niña. De que como que se van turnando. Quién se queda con ella. Si la acompaña a ver a los pajaritos. O si la acompaña a él en su campo. Con los gatos y las vacas. Y qué sé yo. Y se meten en este cacho. Básicamente de estar con esta niña. Que no saben dónde vive. Ni quiénes son sus papás. Ni nada. Pero al mismo tiempo. Por supuesto. Estos dos protagonistas. El hombre que es el vecino. Y la mujer. Que de verdad no me acuerdo el nombre de ninguno de los dos. Por supuesto que empiezan a gustar. Sí que sé yo. Pero cada uno tiene sus problemas del pasado. Lo cual impide que se puedan creer. Básicamente. Y tener una relación entre ellos. Entonces. Eso es como. Lo básico de este libro. Vamos viendo las relaciones entre ellos. Cómo se va desarrollando la historia. Cómo en cierto modo. Se van metiendo en unos cachos. Que uno dice. Como en verdad. Esto es súper inverso. Y yo creo que ese es el problema principal de este libro. Que es medio inverso. Pero como tiene esta. Raspadito. Como les digo. De ciencia ficción. Realismo mágico. Como tampoco es tan raro. No sé. Al final. Fue un libro. No lo súper recomiendo ni nada. Creo que sirvió para pasar el rato. La verdad. Es que cuando lo leí. Lo leía interesada. No me encantaron los personajes tampoco. Pero. Lo leí. Como les digo. Tres de cinco estrellas. Raspadito también. Llegando justito a las tres. El siguiente fue en físico. Y se trata de Amanda y los calcetines perdidos. De Daniel Orrego. Un autor chileno. Este libro se trata de Amanda. Una niña que debe tener como nueve años. Que se le desaparecen todos sus. Los pares de sus calcetines. O sea. Se queda con un calcetín por cada par. Así que está. Tiene que empezar a usar los mezclados. Porque no tiene los pares. Y su papá la empieza a retar. Porque ella no encuentra estos calcetines. Pero ella dice. O ella no sabe cómo es que desaparecieron. O quién se los puede haber robado. Porque no los logra encontrar. Y los busca. Empieza como todo un. Un desafío para ella. De transformarse en detective. Y ella empieza a averiguar. Qué pasó con sus calcetines. Quién sería el culpable. Si sus perros. Su papá. Su mejor amiga. Entonces se pone como todo. En una parada detective. Para averiguar qué pasó con sus calcetines. Pero. Pasa que Amanda tiene otro tema. Ella vive sola con su padre. Porque su mamá murió. Y hay ciertas cosas ahí. Que no están resueltas. En cómo le cuentan los adultos a los niños. Las cosas que son más difíciles. Y ese es uno de los temas importantes. Que trata este libro. En sus poquitas páginas. Deben ser como 150. Una cosa así. Pero sí nos muestra. Esto que los niños. No siempre entienden las cosas. Y los adultos. No siempre saben cómo contarle. Y que los niños. A su vez. También se dan cuenta. De otras cosas. Que no necesariamente. Los adultos imaginan. Que ellos puedan entender. Entonces creo que fue un libro. Súper bonito. A mí me gustó harto. Tiene ilustraciones también. Amanda me encantó. Me encantó como personaje. Porque tenía esa. Cosa que tienen los niños. Que de repente repiten mucho. Algunas palabras. La forma en la que nos mostraban. Que se expresaba. Creo que estaba súper bien hecha. En general. Fue un libro que disfruté. Que tenía sus partes. Como más sensibles. Que igual. Como que te dan un poquito de pena. Pero creo que está. Para niños. Quizás. Bien tratado. Pero también creo. Que no es para niños tan pequeños. Porque no creo que. El cómo. O cómo te presenta. Quizás algunos temas. Sean para niños tan pequeños. No sabría decirles la edad. Quizás. 10 años. O de ahí para arriba. Para poder entregar este libro. Me imagino yo. No sé si estará recomendado de otra forma. No lo dice aquí al menos. Pero. De todas maneras. Es un libro que me gustó bastante. Le di 3,5 de 5 estrellas. Así que. Súper bien. Con este libro. El siguiente fue el libro. Del club de lectura. Que empieza por leer. Club literario. Donde fuimos a Países Bajos. Lo que significa. Que sumé. Un país más. A mis mapas además. Y se trata. De Azul de Medianoche. Por Simón van der Blucht. Esta autora de Países Bajos. Como les digo. Que es un libro. De novela histórica. Amientado en el 1650 y algo. Donde seguimos a nuestra protagonista. Katrine. O algo así. No sé bien cómo se dice. Se escribe como Katrine. Así que. Creo que es Katrine. Que es una mujer. Que acaba de quedar viuda. Que es su marido. Como les digo. Falleció. Y ella decide irse al pueblo. Donde ella vivía. O sea. Vender todas sus cosas. E irse a la gran ciudad. Por así decirlo. Decide irse a una ciudad importante. No a Amsterdam en principio. Para iniciar una nueva vida. Quizás como sirvienta. Pero poder. En cierto modo. Como independizarse. Porque la verdad. Es que la relación que ella tenía con su marido. No era muy buena. Entonces ella quiere salir. De donde estaba viviendo. Y tiene algunos secretos. Que necesita también ocultar. Cuando nuestra protagonista sale viajando. A no me acuerdo que pueblo. Eventualmente termina yendo hasta Amsterdam. Y de Amsterdam termina yendo a otro pueblo. Que se llama Delft. Así que tenemos la oportunidad de conocer. Por así decirlo. Muy a la pasada. Varios puntos de lo que es Países Bajos. Y también nos cuenta mucho sobre. Los temas como medios arquitectónicos. O geográficos. Porque al final nuestra protagonista. Tiene que viajar. Ya sea en barco. Caminando en carreta. O lo que sea. Así que desde su punto de vista. Creo que fue muy choro verlo. Porque nos habla de los molinos. Habla del estilo de las casas. De los canales. De todas esas cosas que siempre vemos. Básicamente en las fotos de Países Bajos. Este libro es así lo que tiene. Y que lo que nos gustó mucho en el club. Quizás. Es cómo está narrado. Es una forma súper básica. Por así decirlo. O sea. Con oraciones cortas. Con partes sencillas. Pasamos de un conflicto a otro. Sin mayores problemas. Sin entrar en mucha profundidad. En nuestros personajes. Y esa creo que es la principal debilidad de este libro. Pero sí. A mí me entretuvo mucho. Ya. Si bien tiene esas debilidades. Que hacen que no sea así como el libro más bacán que le he visto en mi vida. A mí me entretuvo mucho. Porque me interesó la historia de Catra. Y me interesaron los demás personajes. Me gustó cómo nos mostraba también el arte en esa época en Países Bajos. En especial la relacionada con la cerámica. Como la típica cerámica azul y blanco. O blanco y azul. Como que la muestra mucho aquí. Cómo fue desarrollándose ese estilo de cerámica. Entonces lo encontré súper entretenido. También tuvo un toque de misterio. Y un toque de romance. Y una protagonista que en realidad está súper enfocada en ella sobre él. Así que en general. Este libro si bien no es espectacular. A mí me entretuvo muchísimo. Como les digo. Es súper simple. Y yo creo que de verdad. Volvería a leer a la autora. Porque creo que es algo como esos libros. Cuando salís de algo súper denso. Y queréis leer algo que es como ligerito. Como pasar por la historia. Este libro es ideal para eso. Les di 3 de 5 estrellas. Me gustó bastante. Y como les digo. Volvería a leer a la autora. Y el último libro que termine en el mes de septiembre. Se trata de My Best Friend's Boyfriend. De Camila Ailey. Como les he dicho múltiples veces. Camila Ailey es una autora que yo disfruto mucho. Sus novelas. Que son básicamente comedias románticas. O románticas derechamente. No siempre es tan comedia. Pero es como ver una película. Como lo he dicho múltiples veces. En el caso de My Best Friend's Boyfriend. Es el tercer libro de la serie que tiene ella. Que se llama Just Friends. O algo así. Y en esta serie como que vamos viendo relaciones de amistad. Que eventualmente se transforman o no. En relaciones amorosas. Este como era el tercer libro. Y está bien conectado con los anteriores. Me costó mucho más enchufarme. En relación a la otra serie que estoy leyendo de ella. Que es Pierce Comes Love. Porque aquí. No es que le hagamos cameo a los personajes. Sino que. Derechamente los personajes del libro anterior. Aparecen aquí. Y tú tienes que recordar en cierto nivel su historia. Entonces me pasó mucho al principio. Que estaba súper perdida. Que no recordaba quién se había metido con quién. Cuál era el conflicto de este y otro personaje. Pero después me fui acordando. Y me fui enchufando. Pero me costó bastante. Así que creo que. Como no son libros así súper espectaculares. Y que se te queden grabados en la media moria. Tiendes a olvidarlos. Y por eso es que al final. Me he pegado. Entonces. Bueno. Como les digo. Son libros para pasar el rato. En este caso tenemos a una personaje principal. O en realidad son como dos personajes principales. Donde son dos amigas. En realidad son tres. Pero las dos principales en este caso. Son amigas que son roomies. En la universidad. Y a una de ellas le gusta el novio de la otra. Y que pasa que. En cierto modo. Es un secreto a voces. Todos lo sabemos. Pero no todos saben que todos lo sabemos. Entonces vamos viendo. Como la relación de esta amiga. Que está con el cabro. Que le gusta las dos. Como que se desarrolla. Mientras la otra mira desde lejos. Y sufre. Y qué sé yo. Pero también. Esta relación. Que en teoría está muy estable. Empieza a tener algunos altibajos. Lo que significa. Que puede llamar la atención de la otra amiga. Y esos enredos. Y desenredos. Y qué sé yo. Todo entretenía. Terminó en un punto como. Súper cortado. Como a la mitad. Por así decirlo. Lo que significa. Que si quiero leer el siguiente libro. Probablemente tenga que tomarlo pronto. Porque no me voy a acordar. Qué es lo que pasó. Básicamente. Como les digo. Son novelas de romance. Ni adulto. Diría yo. Como porque nuestros protagonistas. Son universitarios. O están a punto de salir de la universidad. Y son bien entretenidos. Tienen personajes. Que no son especialmente desagradables. Ni nada. Y son muy para pasar el rato. Le di 35 estrellas. Como les digo. Siempre. Camila Aigli. Es una autora. Que para mí. Sirve. Para pasarlo súper bien. Bueno chiquillas. Esos son los siete libros. Que terminé durante el mes de septiembre. Cuéntenme. Si a algunos les llamó la atención. Qué les parecieron. Si es que ya los ha leído. Si los pueden leer eventualmente. Como siempre. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Dejarme gusta si les gustó el video. Suscribirse si aún no lo han hecho. Y activar la campanita de notificaciones. Para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos. En una próxima ocasión. Bye.